Una familia del municipio de Calima, el Darien, además de soportar la muerte de uno de sus integrantes, un adulto mayor quien sufrió un accidente de tránsito, tuvo que soportar durante más de 24 horas la demora para que les entregaran el cuerpo, el cual estuvo durante ese tiempo en la sala de velación del Hospital San José. Esto fue lo que ocurrió. El pasado 19 de septiembre, el abuelo José Laurentino Girón, de 92 años, sufrió un accidente de tránsito a la salida del municipio de Calima, el Darien, resultando con múltiples lesiones. Por lo que fue remitido inicialmente a una de las clínicas de Buga. Fue remitido de urgencias para redes y más, donde llegamos allá y no nos lo querían recibir. ¿Por qué? Porque él venía mal remitido. La doctora Melisa Rodríguez remitió a mi viejo mal remitido. ¿Por qué? Porque ella lo remitió por una fratura en la clavícula, mientras él traía un hematoma súper grande a este lado de la cara. Y entonces ella dijo que por ser un paciente de 92 años no lo podía recibir en esa clínica. Pero como ya no teníamos otra opción, me lo recibió. En la primera clínica del abuelo estuvo 20 horas. Después de estas, fue remitido al Hospital San José. Del primer momento en que lo reciben, me dicen, va para la UCI, porque él trae unos problemas bastante graves. Resulta que cuando, a los tres días de ya estar en el San José, se dieron cuenta los médicos de que traía un problema de pulmón, porque a él se le fraturaron tres costillas. Las lesiones sufridas por el accidente con una moto solo le permitieron al abuelo estar en el mundo terrenal hasta el sábado 13 de octubre. Después de esto, comenzó otro sufrimiento para la familia. En el momento que él fallece, nos dicen, pues ya nos vinimos a hacernos cargo de la gestión funeraria, para que nos entreguen nuestro viejo, para llevárnoslo. Y pasa que nos pusieron, como decimos, del timbo al tambo, que vaya allí, que vaya allá, y en esa nos la pasamos 24 horas. Para estos moradores de Calima y Darién, no era entendible por qué el peloteo ante la necesidad de sacar el cuerpo del fallecido del hospital. En un principio la fiscal nos atendió, nos dijo en 10 minutos van a ir a hacer el levantamiento del cuerpo. Resulta que esos 10 minutos pasó a media hora, nada, volvimos a fiscalía, nos dijeron que otros 10 minutos, volvimos al hospital. Y nada, sí, entonces ya nos dio como un poco de impotencia, rabia tal vez, y volvimos a fiscalía, donde nos dijeron, no, el patrullero Osorio, él les va a hacer el levantamiento. Cuando parecía que le darían claridad sobre la entrega del cuerpo, se llevaron otra sorpresa. Y él lo que nos respondió era que eso no le correspondía a él, que esa situación la tenía que manejar tránsito, sí, tránsito dijo que eso no era de ellos, porque el accidente fue en Darién y esa jurisdicción no les correspondía a ellos. Entonces nos pusieron 24 horas en un ir y venir que nadie nos daba la solución a nuestro problema. La familia, desesperada por sacar al abuelo después de 24 horas de haber fallecido, buscaron ayuda por diferentes partes sin entender lo que pasaba. ¿Quiénes realmente son los culpables? Porque fuimos hasta el municipio de Yotoco buscando ayuda, no nos la pudieron brindar, fuimos al tránsito, no nos la brindaron, fuimos a la fiscalía, pues tampoco nos la brindaron. Fuimos a nuestro municipio a pedirle carecido al inspector de allá de este pueblo, tampoco nos la brindaron. Mientras la familia gestionaba la entrega del cuerpo, el abuelo fue dejado en la capilla que hay dentro del hospital. Eso es lo más triste y es lo que nos está doliendo mucho, porque lo dejaron en una camilla de la sala de velación del hospital San José, que yo creo que todo el mundo sabe que en el hospital no hay cuarto frío para estos casos. Entonces, ¿qué pasó? El cuerpo ya adentró a un grado de descomposición muy alto, que es lo que más nos duele, porque nosotros no lo dejamos solo para que esto no sucediera. Ante la negativa, por no encontrar respuestas, José tomó una decisión desesperada. En un tal vez ataque de impotencia o de rabia, tomé la decisión de amarrarme a la puerta de la fiscalía. Pues con mi familia fuimos, yo cuando me fui a amarrar, ahí sí ya dijeron no, yo le voy a colaborar, espérese, yo busco quién nos puede ayudar. Después de ires y venires, el cuerpo del abuelo fue entregado en un féretro sellado. Sellado, ¿por qué? Por el alto grado de descomposición que tiene. Yo lo voy a llevar a mi familia y ellos tal vez me pueden decir a quién me trajo, porque no lo van a poder ver debido al grado de descomposición que tiene. Tanto José como la demás familia de José Laurentino esperan que esta situación no le ocurra a nadie. En esta ciudad que es tan bonita y acogedora no va a volver a suceder una cosa de estas. Espero que nunca vuelva a pasar esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos humillados de la manera más vil por tal vez algunos funcionarios, por el Estado, la verdad no sabemos. Después de casi 30 horas del fallecimiento, la familia Girón partió de Buga con el cuerpo del abuelo a darle cristiana sepultura en Calima del Daríen, a quien dejó seis hijos, 28 nietos y 27 bisnietos. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buga.